El médico naturista Jacobo Reyes ha estudiado esta práctica médica a base del CUI de los antiguos peruanos que ha trascendido el tiempo y con la experiencia que dan los años y la práctica cotidiana, aplica este método a todas las personas que acuden a él buscando un alivio a sus males. Pero además, el médico naturista Jacobo Reyes ha investigado y desarrollado su propia técnica, asociando con otros elementos y formas de curar las enfermedades, incluso las desconocidas y los daños que provienen de poderes ocultos.